Manos seguros Tiene un strike en su cuenta Héctor Rodríguez El matado sin mucha fuerza, cuidadito ¡Ay! Los breaks La bola se va de gita Notó una Pararon el corredor en tercera Alex Luna te explica en breve Dale un batazo de gita a tu salud Con los medicamentos enéricos, línea azul Línea azul, producto con calidad certificada Calidad Infaca Ese jugador llegó sano y seguro Comechana, Comechana vive una vida sana Anota tú también Con asesor inmobiliario de Mr. Home Un asesor inmobiliaria dice Ya da tu medida, síguenos como Arroba MR Home RD Patazo sin mucha fuerza que pegó Allá en el mascotín de Ramón Hernández Pero no pudo manejar, enviaron al corredor De segunda, que venía de segunda para tercera Lo enviaron a la goma, pero a mitad Del camino, el coach de tercera base Le vociferó